Las pensiones especiales provocan polémicas entre los políticos y los diputados. Ha pasado a la Cámara de los Diputados y provocó 247 votos a favor y ninguno en contra la eliminación de las pensiones de los tribunales, de los diputados y fiscales, del personal auxiliar de especialidad de los tribunales y las fiscalías. Se encuentran en esta misma situación los funcionarios públicos con estatuto especial, los miembros del cuerpo diplomático y consular y del tribunal constitucional, y del tribunal constitucional aeronáutico. Todas estas categorías se benefician de pensiones que no respetaban el requisito de la Cámara de los Diputados y la Cámara de los Diputados. La Cámara de los Diputados y 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 la Cámara de los Diputados. El grupo superior de la magistratura han decidido informar al tribunal constitucional. Los magistrados...